Pues mira, es una fundación muy jovencita y que está protagonizada por un grupo de personas, muy pocas, que provienen del mundo de la educación y de la enseñanza online y que tenían la inquietud de ver que las familias tenían dificultad para afrontar los retos que se les está planteando en la cultura contemporánea y que necesitaban, por un lado, nutrirse bien la cabeza y el corazón y, por otra parte, acompañamiento, que yo creo que es una de las palabras claves en la fundación. O sea, sería formación y acompañamiento. Que puedas prepararte para ejercer tu misión como padre, como madre y, al mismo tiempo, que no te sientas solo. O sea, que puedas formar parte de una comunidad. Y todo esto aprovechando, pues estas personas que provenían de la enseñanza online se dieron cuenta de que, por un lado, los padres y las madres ahora mismo estamos desbordados de tiempo. Por otro lado, que el mundo online tiene la ventaja, eso lo experimentaréis en este canal de televisión, de que puedes llegar a muchísima gente de lugares perdidos por el planeta. Y eso te facilita el poder cumplir tu misión en rincones donde hay personas que no podrían tener la oportunidad de formarse o que no podrían tener la oportunidad de estar acompañados. Y así, en resumen, es que las familias puedan recuperar el protagonismo en la educación de sus hijos. O sea, que con todos los retos que plantea el mundo contemporáneo, uno no se quede paralizado, diciendo, pues, qué difícil educar a nuestros hijos antropológicamente, qué difícil educarles en la fe. De hecho, uno de los proyectos principales es de catequesis familiar. O sea, que los padres puedan ser los catequistas de sus hijos. Que no haga falta delegarlo en la parroquia, en el colegio, que son instituciones que ayudan y que ayudan mucho, pero que no sean guarderías espirituales. Que digas, yo como no sé qué hacer con los niños, los dejo aquí, que me los eduquen en la fe y luego yo, pues, ya recojo los frutos. Porque nuestros hijos, ¿dónde aprenden? En el libro abierto de sus padres. ¿Qué dice la iglesia? Que los hogares son iglesias domésticas. Y entonces, de ahí va a surgir la fe, de ahí van a surgir adultos en la fe cristiana, que claro que tienen que ver nuestro ejemplo, pero que también tienen que recibir, pues, por ejemplo, en la primera la comunión, la catequesis de iniciación cristiana, pues, ¿quién mejor que sus padres para dársela? Y luego también, porque fíjate, los padres, uno de los grandes regalos que recibimos de nuestros hijos es que sacan de nosotros potencialidades y regalos del alma que no sabíamos que teníamos o que somos capaces de, pues, de crecer en eso, ¿no? Y, por ejemplo, la catequesis familiar, pues, es una oportunidad maravillosa para que muchos padres recuperen la frescura de la fe, la hondura de conocimientos que no tenían, que a lo mejor, pues, que vivían la fe por herencia o por tradición. Y qué bonito es ver que un hijo tuyo necesita algo y tú creces para podérselo dar. O sea, primero te alimentas para poder darle alimento, ¿no? Me estaba viniendo a la cabeza en un colegio de Honduras. Bueno, ves, la gente que trabajamos desde España, pues, por ejemplo, tienes un cole de Honduras en el que tenían la inquietud de poder convertir a sus padres en catequistas de los niños. Pero, ¿con qué herramientas hacemos eso cuando además estás remando contra corriente? Porque a los padres nos cuesta mucho ponernos las pilas, ¿no? Y enseguida decimos, es que no sé, es que no puedo, que no tengo tiempo. Bueno, pues, dijeron, vamos a coger este programa de catequesis familiar. Primero nos formamos los catequistas y después lo implantamos con las familias, ¿no? Y cuando hicieron la primera comunión, pues, contaba uno de los catequistas que no solo los padres se habían vuelto a acercar a la iglesia, sino que la abuela había hecho la primera comunión con su nieta. Entonces, claro, dices, pues, qué bonito, ¿no? Qué grande. A lo mejor esa abuela, pues, no se hubiera acercado así a la fe si no hubiera vivido todos los domingos el que los padres se sentaban con sus hijos a transmitirles, o sea, a darles la catequesis, ¿no? Y, pues, dices, qué grande, ¿no? Pues eso, muchos padres pueden volver a la fe gracias a que su hijo haga la primera comunión. Y el detonante es que hay la tradición de hacer la primera comunión. Pues, ese detonante puede ser una bomba para que estalle la fe en esos corazones, ¿no? Los cursos van encaminados a detectar necesidades que tienen familias y ver de qué manera, como decíamos antes, se les puede formar la cabeza y el corazón, ¿vale? Vamos a ir poniendo ejemplos de desafíos que afrontamos los padres hoy en día. Pues, claro, cuando ves las estadísticas de a qué edades empieza el consumo de pornografía y a qué edades se convierte en una adicción. O ves, bueno, basta con asomarse a la calle, ¿no? Estas historias, pues, todo el ciberacoso que hay. El desafío que es para nosotros cómo gestionar el que nuestros hijos viven en un mundo hiperconectado y que no pueden vivir al margen de eso, pero cómo se van entrenando para vivir en ese mundo sin que les corrompa, ya no te digo solamente su fe ni su corazón, incluso la cabeza, o sea, el desarrollar habilidades críticas y de búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, pues, de esa necesidad, por ejemplo, parte el deseo de ofrecerles a los padres un curso en formación de afectividad y sexualidad y otro curso más concreto de herramientas que provocativamente se llama Hablas de sexo con tus hijos, diciendo, vale, el entorno es agresivo, no te gusta la idea que se les está transmitiendo de amor, pero ante ese desafío, ¿qué haces? ¿Quejarte? ¿Quedarte paralizado? Es decir, yo no puedo hacer nada. Ampararte en que hay un salto generacional que no sabes cómo... O ponerte las pilas y decir, vale, si yo en mi trabajo tengo un reto que no sé cómo afrontarlo, ¿qué hago? Estudio, trabajo, porque si no me echan del trabajo, vale, pues aquí tengo este reto y la disyuntiva es dejo a mis hijos huérfanos y que los eduque la sociedad, que los eduque el cole, que los eduque el político de turno, porque lo que no hagamos nosotros lo van a hacer otros. Entonces probablemente les van a educar sus amigos, las redes sociales y la política que haya ideológica que impere. O puedes decir, no, yo me voy a formar, entonces primero me voy a cuestionar yo qué pienso respecto a estos temas. ¿Cómo me educaron a mí? ¿Cómo quiero educar yo a mis hijos? ¿Cómo está educado mi cónyuge? Incluso en el caso en el que se dan separaciones matrimoniales, igual que vamos a ponernos de acuerdo en cómo come mi hijo o en dónde duerme, nos tendremos que poner de acuerdo en un tema tan importante como cómo vamos a educarle el corazón. ¿Cómo le vamos a transmitir que está llamado a amar? Que nosotros hemos tenido una situación dolorosa que no queremos que se repita en su vida. Cada uno en sus circunstancias, pues nos tenemos que poner las pilas. ¿Y eso por dónde pasa? Pues mira, nuestros cursos están estructurados en una fundamentación antropológica fuerte. O sea, ¿qué es el ser humano? ¿A qué está llamado el corazón? ¿Qué recorrido se puede hacer para eso? ¿Qué dificultades encontramos? Que hay dificultades que son genéricas que existen desde Adán y Eva, porque nos tropezamos con que nuestra naturaleza está herida. Que hay dificultades que pertenecen a la cultura en la que estamos viviendo. Pues nuestros padres no tenían móviles y nuestros abuelos tenían otras circunstancias, ¿no? Vale, pues ¿cuál es la cultura en la que estoy inmerso yo ahora? Y sobre todo, siempre, ¿qué herramientas tengo yo para hacerme preguntas, para conocerme y luego para transmitírselo a mis hijos? Y esto, viviendo en un mundo como vivimos, pues que nos falta tiempo y además que estamos muy dispersos, pues intentamos estructurarlo siempre con contenidos, para mí hay un ejemplo que me parece muy gráfico, ¿no? Como capsulitas. O sea, como capsulitas o incluso te diría desde el punto de vista antropológico, también a mí me sirve mucho, que a veces las personas no estamos preparados para alimentarnos con un chuletón, pero sí podemos tomarnos un puré. Y en un puré están los nutrientes también que necesitamos hasta que tengamos la dentadura suficiente para comer un chuletón, ¿no? Bueno, pues siempre contenidos muy audiovisuales, en los que haya vídeos muy cortitos, pero de los que después deriven ejercicios personales, preguntas que puedes hacer. O sea, el contenido, darlo lo más desmenuzado posible, diríamos como si lo pasas por una trituradora, para que lo puedas comer y luego siempre con la posibilidad de ampliar. Te pongo un ejemplo. Bueno, pues si tú quieres plantearte qué es la sexualidad, por ejemplo, y cómo consideras tú que es bueno vivirla para que el cuerpo y el alma funcionen unidos al servicio del amor, bueno, pues tú puedes ver un vídeo de un especialista en el que se explica eso. Pues por ejemplo, cómo el cuerpo está al servicio de expresar el lenguaje del corazón y cómo el corazón se resiente cuando el cuerpo no está utilizado al servicio del amor, ¿no? Pues a lo mejor ves un vídeo de un experto, luego tienes unas preguntas para asegurarte de que has entendido el vídeo, porque hay veces que estamos viendo un vídeo y uno. Y después, pues algunos ejercicios, pues por ejemplo, cómo has recibido tú la visión respecto al cuerpo. El cuerpo para ti es algo despreciable, de lo que hay que huir. El cuerpo al revés, es un objeto de placer. Oye, que todo lo que no ofenda a los demás, pero a mí me produzca placer, pues da igual, ¿no? Bueno, pues que tú te vayas cuestionando eso mismo tu cónyuge. ¿Cómo le queremos transmitir eso a nuestros hijos? ¿Y cómo en la vida diaria? Pues otro ejemplo, ¿no? Cuando vamos a comer algo rico, ¿tiene un sentido lo que estamos celebrando? ¿Podemos comer, o sea, a un hijo mío le puedo dar chucherías para callarle siempre que proteste? Porque ese comportamiento tiene unas consecuencias respecto a lo que uno percibe del cuerpo y del sentido que tiene el placer. Bueno, por ejemplo, mira, otra necesidad, esto es un poco, como dicen ahora, spoiler, ¿vale? Pero nos hemos dado cuenta de que, vamos, que tampoco es que nos hayamos dado cuenta nosotros, ¿no? Pero hay una preocupación que es, ¿qué pasa con los matrimonios recién casados? Porque el índice de separaciones es tan grande, ¿no? Y además, fíjate, pues más preocupados todavía en un entorno de fe, ¿no? En la iglesia, que dices, cada vez hay menos matrimonios que se casan por la iglesia y a pesar de ello, de los que se casan por la iglesia, en el primero o segundo año el índice de divorcios es elevadísimo o de separaciones, depende de cómo se dé la ruptura, ¿no? Bueno, pues la iglesia nos está pidiendo, hay que acompañar a esos matrimonios pues desde nuestra parcelita en la iglesia, ¿cómo podemos acompañar a esos matrimonios? Bueno, pues vamos a pensar en un itinerario, ahora lo estamos trazando, ¿no? De ocho semanas en las que un matrimonio pueda poner las bases de cómo empezar a vivir su vida en común qué dificultades están encontrando, a quién pueden pedir ayuda en qué a lo mejor hay un recorrido que no habían hecho durante el noviazgo pero que tienen posible hacerlo ahora qué testimonios les pueden servir de inspiración para decir, uy, pues yo quiero vivir así o fíjate, a estos les pasó lo que nos está pasando ahora y se plantearon separarse como nosotros nos lo estamos planteando pero existía otra salida, ¿no? pues poner ahí los cimientos antropológicos de qué hace falta en un matrimonio para poder crear un proyecto en común y solventar las necesidades que vayan apareciendo y luego siempre también ver qué plus me aporta la fe lógicamente la fe se asienta en una antropología sana si no se asienta en una antropología sana acaba también destruyendo a la persona porque la llevaría a un platonismo que no tiene sentido entonces la fe necesita sustentarse en una naturaleza sólida y al mismo tiempo yo pienso, ¿no? o sea, los creyentes tenemos unos atajos para llegar a la plenitud impresionantes, ¿no? si tú a un matrimonio recién casado al hablarle de la necesidad de comunicación desembocas en el perdón que el perdón es la llave maestra de toda relación de amor bueno, pues en cuanto contemplas cómo nos perdona Dios en la confesión cómo es la misericordia de Dios es que no es irrelevante para unos cónyuges experimentar la misericordia de Dios a la hora de mirar al otro incluso en situaciones, como digo yo de alto riesgo de explosión, ¿no? pues a lo mejor nadie te ha propuesto o sí, nadie nunca se te hubiera ocurrido la posibilidad no sólo de mirar cómo te perdona Dios sino decir ¿por qué no vamos a pedir el perdón de Dios juntos? y una vez que hayamos experimentado que Dios ha puesto el contador a cero vámonos a celebrarlo y vamos a poner también nuestro contador a cero, ¿no? pues poder ofertar eso, insisto, el nutrir el corazón el nutrir la razón y a la vez el nutrir el alma y que eso lo puedas hacer con tu marido o con tu mujer en situaciones no siempre fáciles porque incluso hay gente que viaja bueno, pues oye si en el viaje parte de tu contenido común es decir, este viernes nos tocaba hacer nuestro trocito de curso que son 45 minutos venga, pues tú ves el vídeo yo veo el vídeo lo ponemos en común el ejercicio lo podemos hacer por teléfono la dinámica que nos íbamos a proponer que es venga, pues nos hemos dado cuenta de que no nos no nos dedicamos el tiempo de cariño y de de ternura y de sorpresa que teníamos cuando éramos novios vamos a decidir en qué momento lo vamos a a vivir de una manera especial en las próximas tres semanas vamos a hacer una cena romántica oye, pues qué bonito que sea la vuelta del viaje ¿no? y que ya vuelvas del viaje con el deseo de encontrarte con con tu cónyuge de una manera especial ¿no? bueno, pues todo eso lo facilita mucho el que las cosas se puedan hacer online incluso fíjate si si tú que también es es una oportunidad maravillosa ¿no? cuando hay parroquias que dicen querríamos hacer esto con nuestros matrimonios pero no tenemos las herramientas dices vale pues varios matrimonios pueden seguir el curso y aunque sea online siempre proponemos donde hay comunidades físicamente cercanas que hagan actividades juntos si yo te propongo ver una película y luego comentarla con tu cónyuge ¿por qué no ver una película ese grupo de matrimonios y después hacer un picoteo que con la patata frita y el vino siempre se comentan mejor las cosas ¿no? pero si no tienes esa realidad que puedas estar acompañado también no solo por la persona de la fundación que que acompaña y que tutela ese curso sino de otros matrimonios que están a lo largo y ancho del mundo y que no y que y que te puedes unir a ellos ¿no? pues los matrimonios a lo mejor que les ha tocado pues eh cuantos hay ¿no? que recién casados se tienen que desplazar a otra ciudad por una situación laboral y se sienten muy solos o sea no solamente empiezan una andadura juntos en la que a veces no saben cómo solucionar las dificultades sino que es que están objetivamente muy solos bueno pues pues que puedas hacer ese recorrido con otros matrimonios que están en circunstancias parecidas en otros lugares del mundo pues es una maravilla ¿no? entonces bueno pues es ponerse al servicio de eso con actividades o sea con cursos como ves que están muy trabajados pero que son sencillos de seguir y en los que lo que podemos ofrecer es también llegar a a personas y a lugares muy diferentes bueno es que el inicio es la familia como te decía o sea si unos padres somos capaces de hacer un camino con nuestros hijos en la formación de la afectividad y de la sexualidad esos niños estarán preparados cuando cuando llegue la juventud tendrán la suficiente solidez para poder mantener una relación y también para habiendo desarrollado su autonomía saber que ahí estamos para para ayudarles ¿no? entonces por eso vuelvo al principio la familia la familia la familia o sea necesitamos familias sólidas familias sólidas en el amor y familias sólidas en la fe familias que como decía San Pablo sepamos dar razón de nuestra esperanza o sea que sepamos transmitir a nuestros hijos por qué creemos en lo que creemos por qué vivimos lo que vivimos y que viendo el mundo el mundo de alrededor es un privilegio tener la fe que tenemos y es un privilegio el poder vivir como vivimos o sea que no solamente somos menos ni nos tenemos que avergonzar sino que somos unos privilegiados o sea nos ha hecho Dios el don de mostrarnos demostramos un camino que llena el corazón demostramos un camino que nos libera de la esclavitud y que eso estamos llamados a celebrarlo y a contagiárselo a otros entonces qué grande sería que nuestros hijos crezcan así normalmente pensamos me tengo que tengo que tener una formación continua porque si no me quedo atrás en mi trabajo y además vienen generaciones más jóvenes pues que que me van a ir empujando cuantos de nosotros que ya a mí a veces me entra la risa porque digo vas viendo efectivamente que los que tienen 20 años menos incluso el mundo de la tecnología de las redes tú piensas que sabes hasta que vienen los de detrás bueno pues te tienes que ir formando pues lo mismo pasa en la educación y lo mismo pasa en nuestra fe porque no son los mismos retos los que afrontábamos cuando teníamos 20 años que ahora que tenemos 22 pero bueno y mira pues la idea es que una persona que haga un curso en la fundación le merezca tanto la pena porque le toque el corazón y le ayude a vivir mejor como padre o madre de familia mejor como esposo mejor como novio que sienta el deseo de seguir viviendo eso continuamente con donde sea y con la necesidad que sea nosotros pues seguiremos ofertándole pues el que pueda crecer tenemos o sea tenemos pensado no pues bueno tenemos ya de hecho perdón un curso de formación cristiana básica o sea que digas yo que conozco de mi fe o sea realmente yo estoy tan preparado en el conocimiento de mi fe lo grande también es que que formas parte de una comunidad muy amplia no esta mañana estaba hablando con con una una voluntaria de una parroquia de estados unidos que ya es de puerto rico y bueno pues la comunidad hispana de estados unidos también tiene dificultades para para formarse porque porque viven en un en un mundo que funciona en inglés y a veces no tienen ese dominio del lenguaje y luego suele ser mucha gente emigrante con vidas difíciles de muchas cosas de transporte público pues les ha venido muy bien encontrar las herramientas para que puedan crecer en su idioma en castellano adaptando los contenidos que tenemos también a la idiosincrasia propia a lo mejor de 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 esa comunidad concreta que tienen en la parroquia y que la gente se pueda formar pues el padre y la madre en su medio de transporte y luego cuando llegan a casa preparan la catequesis del domingo o renuevan su matrimonio en el que o sea en el que están intentando crecer pero pero a lo mejor estoy pensando el otro día en una videoconferencia de acompañamiento a estos padres de la catequesis familiar pues había muchos que estaban en Estados Unidos pero luego había uno en México que estoy pensando que nos ponía no puedo encender la cámara ni el micro porque estoy en el descanso del trabajo y estoy aquí en la ventana con un café pero os escucho todo y con eso pues él estaba resolviendo sus dudas para luego preparar la catequesis pero hay una señora que no se pudo conectar y que luego escribía porque está en un rancho de Argentina se le está cuidando a una tía mayor y se tiene que ir a un locutorio para para terminar las lecciones bajarse algunos contenidos y después utilizarlos con sus con sus hijos entonces tienes una variedad de gente hay una mamá de Zaragoza pues que había perdido un bebé y que estaba hecha polvo y que también nos sirvió no sólo para acompañarle sino que también los testimonios que recibes de otras personas o sea cuando dices yo me quejo porque no tengo tiempo pero aquí hay una señora que está cuidando a su tía de 86 años que se va a un locutorio o este otro está en el metro de Nueva York estudiando y el otro se ha conectado oye pues eso también te pone las pilas ¿no? dices y realmente es posible educar a nuestros hijos en la fe y hay mucha gente que lo está intentando y insisto no somos mejores somos unos privilegiados o sea tenemos la suerte de que en esta necesidad hemos encontrado la manera de 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 poder afrontar el desafío y ahí sí que te digo y también creo que tendréis la experiencia en un proyecto como es este esta televisión ¿no? en los que tenemos tan poquitos medios y somos tan pocas personas y al mismo tiempo te das cuenta de que recibes infinitamente más de lo que das porque el testimonio de esas personas que dices realmente cuántas noticias negativas recibimos y qué explosión de y qué empuje te da de de gracia el ver el testimonio vivo y real de tantas personas que no salen en el periódico que no salen en las redes y que están ahí dejándose alma corazón y vida por educar a sus hijos alma corazón y vida por crecer en la fe y bueno pues eso te llena te llena de esperanza y te invita a seguir entregándote para llegar a muchas otras personas ¿no? no salen no saludo ¡Gracias!